Hemos localizado 60 casos de trabajadores municipales con consanguinidad directa con el Grupo Socialista, incluyendo todos los que conforman la lista que se presentan al 22 de mayo, son los que realmente tienen mayor número de familiares colocados en el Ayuntamiento de Falabrada. ¿En qué ha convertido el candidato socialista al Ayuntamiento? En su propio cortijo, con un enorme pesebre. En eso lo ha convertido. Gracias por ver el video.